Hay informaciones de la inteligencia que Manuel Rosales, Baduel y otros clientes en función de los resultados electorales pretenderían dirigirse a la Plaza Bolívar de Caracas, por lo cual no debemos permitir una acción de esas características. En ese sentido, vamos a comenzar a convocar gente a la Plaza Bolívar de Caracas, porque la Plaza Bolívar de Caracas es que seguirá siendo un bastión de la revolución bolivariana y no vamos a permitir que esta señora llegue a instalarse prácticamente en el centro, pero que ha sido siempre nuestro centro de combate por la defensa de la revolución. ¿Cuál es su función? Alfa 9, R40, Alfa 9. Veta 57, Veta 57, todas las R. Información, informativo R40, indicaba que generalmente 3L, traidor y rotales y otros más afectos al no, después del pronunciamiento de este, que están acercados a la Plaza Bolívar, Plaza Bolívar de Centro, que está en el Consejo Municipal, para tomar este, este acción que nos pertenece. Así que este llamado es para que convoquemos a concentrarse a la gente en nuestra Plaza de la Revolución, en nuestra esquina tan caliente, y no permitir que esto llegue a suceder. R-27, copiado. Instrucción a el 10 fundamental, colocarse en alerta máxima, los motorizados deben estar acuartelados, civilmente acuartelados, y esperar instrucciones, para ver cuál es el lugar que es necesario demostrar fuerza. El propio líder, a través de esta red, y a través de esta red, se le informará, la acción a tomar, ordena, acuartelar, el personal civil, y el personal motorizado, hasta esperar instrucciones, y directamente, él, eh, mirará. Información, copiado. Almano, ya de 40. Control, veta 57, veta 57, informativo para todas las R. Águila 1, águila 1, líder 1, indica acuartelar todas las unidades civiles. Alerta máxima, unidades civiles, y unidades que se encuentran en el. Todos acuartelados, esperando, orden, orden del líder 1, orden del líder 1, águila 1. Ehh, requiere de respeto a todas las R. R 69, R 60, R 60, R 71, y R 73, copiado.